Con el objetivo de disminuir la delincuencia en el centro poblado Curvasun, en el distrito de Moche, la municipalidad de esa jurisdicción donará un terreno para la construcción de su comisaría. Acá queremos nosotros, tenemos un terreno que queremos construir el puesto policial de auxilio rápido. Para esto tenemos que el terreno ponerlo a nombre del Ministerio del Interior y se están haciendo ya los planos, se han hecho los planos con las directivas que enmarca el Ministerio del Interior. La municipalidad cumplirá con todas las directivas que pide la ley para transferir el terreno y se pueda construir tan anhelado proyecto. Solo quedaría buscar la fuente de financiamiento para su edificación. De acuerdo a los planos que tenemos acá ya hechos, va a contar con un hall de atención para la ciudadanía, para los calabozos para hombres y mujeres y también dormitorios para oficiales y suboficiales, como también sus servicios higiénicos, todo lo que enmarca en la estructura dentro de la normatividad para hacer un puesto de auxilio rápido. Si no fuera posible la construcción por parte del Ministerio del Interior, se gestionará el presupuesto ante el gobierno distrital, provincial y regional. Acá en acción conjunta, la municipalidad de Trujillo, el distrito de Moche, seguramente, sin dudarlo, ellos nos van a apoyar, porque la seguridad es... Acá hay inseguridad no tanto como en otros sectores, pero necesitamos nosotros ganar terreno para ir desvirtuando el crecimiento de la inseguridad ciudadana. Gracias. Gracias. Gracias.